Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Bademecum Veterinario, el programa en el que siempre presentamos los nuevos desarrollos en los que trabaja la industria de la sanidad animal. Enfermedades uterinas, como la metritis puerperal, pueden desencadenar en las vacas lecheras otros problemas, como una infección sistémica, por ejemplo. Sobre el tratamiento apropiado para estos cuadros, consultamos a un técnico de un laboratorio medicinal. El útero de las vacas recién paridas se contamina en el 100% de los casos con bacterias. La mayoría de las veces la vaca suele resolverlo de manera espontánea, pero si esa contaminación llega a infección y persiste, se desarrolla lo que se llama una enfermedad uterina. Las enfermedades uterinas podemos definirlas en tres grandes grupos, si se quiere una endometritis, en la cual solo el endometrio estará afectado, la metritis, en la cual tanto el endometrio como las capas musculares, su mucosa muscular y cerosa están afectadas, y la piómetra, que se desarrolla más allá de los 21 días cuando ya hay una presencia de un cuerpo lúteo y se presenta con pus dentro del útero, con acuellos cerrados. Casi siempre se desarrolla a partir de una metritis que no se resolvió en su momento, pero es por ahí la menos importante, o a la que menos le vamos a dar foco en este caso, y quería centrarme por ahí en lo que es metritis porperal, que es aquella que no solo afecta al útero, sino sistémicamente a la vaca. Cuando nos traen una vaca que presenta inapetencia, baja en producción, anorexia, una actitud con las orejas caídas o los ojos hundidos, casi siempre nosotros lo que tenemos que hacer es separar ese animal y hacerle un examen más profundo. Al tacto vamos a notar un útero agrandado, sin los pliegues tradicionales de un útero que está en involución, es un útero inflamado, con una descarga fétida, marrón, marrón rojizo, con un olor muy fuerte, va a presentar fiebre y va a presentar la sintomatología de una toxemia. Es por esto que por ahí es de las presentaciones de las enfermedades uterinas la que más nos interesa. Es importante tener muy en cuenta el diagnóstico a la hora de definir un tratamiento. Como antes nombraba, no podemos confundir un útero que está involucionando, que va a ser un útero agrandado, pero va a presentar tono y va a presentar los pliegues propios de esa involución contra un útero que realmente está infectado. A su vez, el hecho de que haya fiebre no determina sí o sí que el animal tenga una metritis, sino que puede aparecer metritis sin fiebre y sin sintomatología sistémica, que sería una metritis subclínica o clínica, pero no por peral, ya que no está afectado el animal en su complemento. Respecto del tratamiento de esta enfermedad, debemos tratar de que el tratamiento esté orientado a combatir las bacterias que están dentro del útero, pero a su vez tenemos que salvar la vaca. Estamos contando que es una enfermedad sistémica, es una enfermedad ascendente que suele pasar a sangre, por lo tanto lo principal en este caso sería curar la vaca. La gran disyuntiva que se presenta con esto es que cuando nosotros tratamos una vaca con pocos días de parida, deberíamos sacarla del rodeo general, ponerla en un rodeo hospital, porque tenemos que descartar la leche y eso a su vez nos expone al animal a que se contagie de otras enfermedades en ese grupo hospital, aparte de por supuesto la pérdida de esa leche que tenemos que descartar por antibióticos. Por lo tanto desde Betanco lo que proponemos es que esos animales se pueden tratar con una droga que se llama Septiofur, del grupo de los betalactámicos. Existen presentaciones de ya desde hace muchos años en las cuales se trataba de 3 a 5 días con tratamientos diarios. El Septiofur tiene cero descarte en leche, por lo tanto ese animal puede permanecer en el rodeo. Y ahora lo que tenemos es el Microflute Cept-ADK, que es un Septiofur ácido libre de larga acción, que solo se aplica una vez y dura 7 días y a su vez está combinado con Ketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroide, que lo que permite es bajar la inflamación, por supuesto, y a su vez el dolor tiene efecto analgésico sobre la vaca que está pasando por un proceso muy doloroso. El tratamiento más importante, como en todas las enfermedades, es la prevención y el diagnóstico temprano y en este caso el diagnóstico certero. Tenemos que hacer mucho hincapié en el caso de que sean los operarios del tambo quienes van a tratar estos animales, porque no siempre se llama un veterinario para diagnosticar este tipo de enfermedades. Tengan una capacitación correcta de cuál es la presentación de cada una de las enfermedades, cuál es el tratamiento a aplicar en cada una de las enfermedades y en caso de cualquier duda consultar con un veterinario, ya que el tratamiento a tiempo va a determinar el éxito o no de la resolución de este problema. ¿Qué sucede con esos animales que van al lote hospital? En el caso del uso de Septiofur, por tener 0 días de retiro en leche, no es necesario apartar a ese animal hacia un rodeo hospital. En el caso de que por logística del tambo o el tambo sea muy grande, ya tienen un rodeo, tanto sea de frescas para revisación de este tipo de patologías o tengan un rodeo hospital que está determinado por aquellos animales que tienen antibióticos, la leche igualmente no debería salir del planteo general y del tanque general, ya que no tiene descarte en leche. En resumen, el equipo técnico de Betanco, distribuido a lo largo y ancho del país, está a disposición para cualquier tipo de consulta, ya sea del uso de los antibióticos o de qué antibiótico usar ante cada patología. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédate en Bademecum Veterinario, quédate en Canal Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!